Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas que me hablan de ti Te hacen recordar Que aún estás en mí Y me pago las horas mirando el reloj Y me pago los días buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor de mi vida Dale play Brillando con luz propia Luz DJ Cristian Carvajal Más allá de todo lo antes visto Con esfuerzo y dedicación Sin envidiarle a nadie DJ Cristian Carvajal Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesía Es un pique ahí en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Yo me trasporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso Amor inmenso Amor inmenso Indescriptible Amor inmenso Amor inmenso El patito de las nenas Humilde y original Sin envidiarle a nadie Sin envidiarle a nadie Para conquistar tu amor Y ser tu dueño Amor inmenso Una atracción Una atracción Algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre El amor tuyo Lo tuve como un pez Entre mis manos Me acariciaba lento Como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo Se daba como flor en primavera Sin exigirme nada Para que floreciera Fue aire perfumado para mí Te pusieron por alma Un potro selvaje Galopando orgullosa Un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo La piel de una manzana Para que me tentaras Que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor Tan mío Tan mío Como el amor tuyo Nunca fue un amor Tan lindo Tan grande Tan profundo Nunca fue un amor Tan nuevo Tan puro Para mí Mi amor El amor es aire no viciado Y mi existir Cristian Carvajal El pabrito de las nenas Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé lo que se siente en el dolor Ahora sé lo que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no haría Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un nicio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre DJ Cristian Carvajal El pavito de las nenas Siento que te Richísimo El sabor amargo dejó Tu boca en mi piel Es usted mi cielo nombre Y hoy me están ahogando Te has de mi cuerpo marcado En un tonto creer El mundo miraba a tus pies Si me engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo será Un fracaso Un beso por beso Un beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro por ir Y tú mi traición Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño por sueño Cariño puro por sueño Sueño por sueño Ella es Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontraré Cuando la encontraré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es No desmayes el rey Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuántas luces Vanas te han iluminado Quédate No eches por tierra Todo lo que hemos logrado Quédate Y hoy por capricho Quieres verlo destrozado Aunque riquezas materiales No te he dado Aquí en mi hogar Nunca ternura te ha faltado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si cruzas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte Bajo un muro de silencios No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción De superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu mundo Y de redir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después te han tomado cada porro de tu piel Porque con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Amanece un nuevo día lleno de tormentos Solo me voy caminando con mi pensamiento No me importa si es que es tarde, si está siendo frío Solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho Impaciente yo mirando como cambia el tiempo Y sufro porque no me quieres Y sufro porque yo te amo Y sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de querer Maldita forma de soñar Maldita forma de soñar Y dos corazones de mujer Que me llevaron a pensar Que amor me da de corazón Como el que yo sentí vivir Y me avergüenzo de las lágrimas Que lloré por ti Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrón a una noche Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Y me importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en su alma solo lleva El dolor te da traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar Si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás DJ Cristian Carvajal El bandito de las nenas Déjame llenarte Déjame llenarte de mi paz Que mi gozo sea el tuyo Quiero ser primero Solo y nada más Déjate que haga mía No te engañes por favor Sé sincera alguna vez Tienes fuego en tu interior Déjame ahogarlo siempre Exclusividad Y juntos cruzar la frontera Que la niña quede atrás Desordenarte Quiero alborotar tu pelo Ser tu vela desangrante Y tu noche de desvelo Desordenarte Desordenarte Hacerme tu ángel Tierra Malgastarte A mi manera No parar hasta que quieras Deja que te pueda Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Yo iré a tu lado Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor De azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor El arte de mezclar No es para todo el mundo DJ Cristian Carvajal El papito de las nenas El papito de las nenas Dime Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime Dime lo pronto No te demores De mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te veo en los míos Para todas las nenas DJ Cristian Carvajal Sabemos lo que conviene Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensar lo mejor Que has meditado mucho Sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide Que olvide tus caricias Tu cuerpo Tura Y de tu sonrisa No puedo Se quedó Se quedó Se quedó En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Se quedó Nunca podría olvidarme De ti Se quedó Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Entiéndeme por favor Que yo no te olvidaré Que yo no te olvidaría Nunca si yo tendré mi vida Ahora no puedes dejarme No, no, no Te necesito a mi lado Espera No te aman Es vida Espera Por favor Es preciso que tú me des Que era una oportunidad No te vayas Sé que no Que yo no te adiós Gracias por ver el video.